Música Debo decirles que en Alluring Clinic la salud se convierte en cuidado y belleza gracias a sus expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchan al paciente, diagnostican y ofrecen las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad para conseguir su objetivo deseado. Para sus tratamientos corporales, su aparatología de última generación como el LPG Endormology o la radiofrecuencia multipolar Endymet se puede acompañar en función de sus necesidades de mesoterapia adaptada para cada caso, al igual que la pérdida de peso bajo control médico. Su reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega porque realmente sus pacientes son especiales para ellos. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Y cambiamos de asunto y vamos a hablar de los problemas de la vivienda en España que como ustedes saben es tema recurrente cada cierto tiempo. La verdad es que sobre todo es un problema para los jóvenes que pasan en los últimos años esos problemas por la subida imparable en el precio de los alquileres. Esa burbuja, sobre todo en las grandes ciudades, propició que el año pasado se alquilará un 39% menos con respecto al año anterior. Cuando se alquila una vivienda, la relación entre propietarios e inquilinos puede ser toda una pesadilla, sobre todo cuando los inquilinos dejan de pagar. En el año 2018 les diremos que la morosidad se incrementó en un 5,7% hasta elevar la deuda media que los inquilinos mantienen con sus caseros a 6.186 euros, la cantidad más alta desde el año 2015, que fue el año en el que comenzó a dispararse el alquiler en España. Ante todos estos problemas que nos plantea el sector de la vivienda nos preguntamos ¿qué podemos hacer si queremos adquirir un piso que tenemos en propiedad pero existe el miedo a caer en manos de un inquilino que resulte ser moroso? Pues lo mejor, sin duda, recurrir a un profesional. Y ese es el motivo por el que hoy nos acompaña Javier Sández, director general y socio fundador de Arrenda, empresa especializada en servicios integrales de gestión inmobiliaria, de alquiler seguro y garantizado. Don Javier Sández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, los propietarios de viviendas están atemorizados, tienen miedo a poner su vivienda en el mercado, a que sea alquilado, que a lo mejor les pagan el primer mes y después dejar de cobrar y se sienten, no sé, desamparados ante la situación legal. ¿Qué es lo que deben hacer o qué pueden hacer? Bueno, en primer lugar, cuando un propietario se encuentre en una situación así, lo primero que tiene que hacer es acudir a un profesional, ¿no? Y en Arrenda somos especialistas en dar soluciones para eliminar ese temor. ¿Por qué somos especialistas? Porque nosotros lo que hacemos es garantizar el cobro de la renta el día 3 de cada mes, aunque el inquilino no pague la renta convenida. Es decir, que si yo tengo el piso y lo pongo en adquirir con ustedes, el que cobra es usted y me garantiza el cobro. Sí. No me tengo que preocupar yo. Nosotros cobramos al inquilino, pagamos al propietario, pero es cierto que el inquilino puede devolver el recibo y entrar en impago de rentas. Pero gracias a eso nosotros lo tenemos cubierto con una de las mejores compañías a nivel europeo aseguradoras, que lo que nos garantiza es el cobro íntegro de la renta todos los meses. Y hacemos absolutamente toda la gestión. O sea, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales. Cuando tenemos un inquilino, hacemos un scoring, consultamos base de datos de morosidad, consultamos ASNEF y entendamos que el inquilino sea el mejor posible para esa vivienda. Bueno, pero no solamente me ayudan a evitar la morosidad, sino que ¿qué tipo de servicios me pueden ustedes ofrecer? Bueno, nosotros, yo suelo decir que nuestra especialidad es desde que un propietario pasa por su cabeza poner su vivienda en alquiler hasta que el inquilino que nosotros hemos conseguido se marche, tres años después, cinco años después, nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Hacemos un scoring del inquilino. Si hay averías en la vivienda, las pequeñas reparaciones, nos encargamos de realizarlas sin que el propietario se tenga que preocupar de que no puedo ir, etc. Tenemos un departamento jurídico que asesora a las dos partes, tanto al propietario como al inquilino. Somos un mediador que lo que hace es que la relación propietario-inquilino sea idónea, que es lo mejor para un alquiler. Tenemos un departamento de seguros. O sea, nos encargamos absolutamente de todo. Por verdad, da confianza que ustedes me acompañen en todo el proceso, pero ¿me va a salir muy caro? No, nosotros tenemos una relación de precios, lógicamente es variable en función del nivel de renta de cada vivienda y yo siempre digo, respondo a esa pregunta diciendo, ¿cuánto cuesta la tranquilidad? ¿Cuánto cuesta dormir tranquilo? ¿Cuánto cuesta saber que tú vas a cobrar el día tres? Somos baratos. En el peor de los casos, que tenemos un inquilino que no paga y al final acabamos llegando a un desahucio. ¿Cuánto se prolonga esa situación? ¿Qué costosa es? Desde el primer momento que se produce el impago, Arrenda activa el procedimiento de reclamación de ese impago. Lo hace por la vía amistosa, intentando dar una solución al inquilino y viendo si ese impago continúa, pasamos ya, y la negociación amistosa fracasa, pasamos a la judicial con nuestro departamento jurídico. Y de media, de media estábamos en torno a los seis meses. Pero sí es cierto que ahora mismo, cuando se produce un lanzamiento de media a los seis meses, el inquilino puede decir que necesita una solución habitacional y que tienen que entrar a asuntos sociales y se pueden ir hasta siete meses. ¿Pero en todo ese tiempo se encarga usted de los trámites judiciales? Absolutamente, de todos. Y además, nuestros propietarios nunca dejan de cobrar. Bueno, eso sí que es una buena garantía. ¿Cuál es la situación actual del mercado inmobiliario en España? Bien, el sector inmobiliario en España es muy complicado, no es muy variable y además reacciona muy rápido a todas las incertidumbres, a las noticias. Ahora mismo hemos tenido una época de pequeño repunte, en mi opinión quizá un poco exagerado. Está repuntando un poquito las ventas, los alquileres, pero hay una gran desinversión por la incertidumbre. Muchas viviendas que están cerradas, con el riesgo de que sean ocupadas además, que eso es otro problema añadido, no se ponen porque no hay una garantía jurídica que si a mí me impagan pueda recuperar mi vivienda de forma rápida y eficaz. Entonces, el mercado inmobiliario está, yo lo daría como estancado un poco. Pero dicen que cuando el mercado inmobiliario va bien es que la economía nacional va bien. Eso dicen. Eso dicen. ¿Tú crees de verdad que el mercado inmobiliario va bien? No tengo ni idea de si es cierto, lo que sí sé es que cuando se desploma el mercado inmobiliario esto es un desastre. Se cae la economía. O sea, que algo tendrá que ver, ¿no? Sí, están totalmente relacionados. Somos un país que durante muchos años todo nuestro crecimiento económico ha venido basado en la construcción. Entonces, hay miles de viviendas vacías, miles de viviendas vacías. También es verdad que esa burbuja antigua inmobiliaria, ese boom especulativo, ya quizá debe quedar atrás, ya hemos aprendido de los males anteriores. Pero que sí. Y hemos de apostar ahora por un mercado inmobiliario más estable, me imagino. Sí, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, deberíamos establecernos unas bases de un crecimiento sostenido, no especulativo, que es muy importante, que es lo que pasó en épocas anteriores. El crecimiento fue total y absolutamente especulativo y sin control. Y deberíamos tener un crecimiento sostenible, ¿no? Tanto en precios como en calidad, como en servicios. Y afecta mucho al mercado inmobiliario, como comentas, la nueva implantación de la nueva ley hipotecaria. Se hace para proteger al ciudadano que no puede pagar su hipoteca, pero condiciona mucho al que tiene que prestar el dinero. Lo cual quiere decir que de aquí a un futuro muy cercano, la capacidad de compra de los españoles se va a ver muy limitada. ¿Cómo está mejor el mercado? ¿En la compra o en el alquiler en este momento? ¿Cuál de los dos está más vivo? Hablemos, por ejemplo, de Madrid. Yo creo que el alquiler, el alquiler ahora mismo. Porque acceder a una vivienda es tremendamente complicado, por los precios de venta y, sobre todo, por la capacidad de endeudamiento. Sí es cierto que antes de la crisis los precios de venta eran muchísimo más altos, pero nos podíamos endeudar. Ahora no nos deja el banco endeudarnos, por lo tanto, el acceso a la vivienda, aunque los precios de venta sean inferiores, es mucho más complicado y la opción es el alquiler. Y podemos hablar en Madrid que haya unas zonas más demandadas que otras o la verdad es que… No, no hay una gran diferencia de demanda. Es cierto que, bueno, pues, sacando lo que es la zona prime, prácticamente todo Madrid tiene una demanda muy estable, muy parecida. Nosotros hemos puesto en el caso que yo tenía una vivienda y ustedes me ayudaban a encontrar inquilinos. Ahora me pongo en el caso contrario. Yo quiero encontrar una casa. ¿Ustedes me pueden ayudar? Por supuesto. Es nuestra razón de ser, ¿no? Tengo un presupuesto limitado. ¿Me pueden buscar algo a mi medida? Bueno, nosotros podemos encontrarte tu casa ideal. Lo que no podemos hacer es mirarlos. Si por y cuando tus pretensiones estén dentro de un entorno de precio de mercado razonable, encontraremos la vivienda ideal para ti. Seguro. ¿Ustedes en este momento, si yo soy propietario de una vivienda, qué me recomiendan que haga? ¿Que la ponga en venta o que la saque al mercado del alquiler? Bueno, pues lo primero que te preguntaría es, si tú la quieres vender, ¿por qué la quieres vender? Lo que me va a interesar es cuáles son tus necesidades personales, porque al final a mí lo que me importa, y a Rena lo que me importa, no es el inmueble, son las personas. ¿Y qué necesidades tienen? Si tú dices, bueno, yo no tengo ninguna necesidad de venderla, pues lógicamente la respuesta es ponla en alquiler. Cuando la gente, mis clientes me dicen, es que no sé si vender el piso. Primera pregunta, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer con el dinero que obtengas? ¿Lo vas a meter en el banco a plazo fijo a un 1% de rentabilidad, a un 2, a un 3? Cuando el alquiler te puede estar dando un 5, un 4. O sea, ahí lo que analizamos más para recomendarte si vendes o alquilas es cuál es tu necesidad personal de futuro. No nos importa mucho lo que es la vivienda, nos importan más las personas y sus necesidades. La verdad es que me da bastante confianza oírle hablar, porque me imagino que si uno se mete en el mercado inmobiliario y es algo que no controla, mejor ponerse en manos de un experto que le pueda asesorar razonablemente. Yo lo recomiendo encarecidamente, porque a mí cuando se me rompe el coche, lo llevo al taller. Cuando tengo una muela picada, voy a un dentista. Es decir, cuando tengo una necesidad, voy a un profesional. Pues en vivienda, que es muy curioso, que probablemente sea el mayor valor que consigamos los españoles en nuestra vida, creo que para gestionarlo deberíamos ponerlo en manos de un profesional. Porque me imagino que también habrán recibido muchas veces gente que ha tratado de hacerlo sola y al final ya apaleada recurre a un profesional diciendo, no se me ha dado nada bien. Hemos tenido muchos casos donde lo han hecho solos, donde se les ha convertido en morosidad y gracias a nuestro servicio también flexible, pues nosotros nos encargamos de tomar ese procedimiento, financiamos absolutamente todos los costes y todos los gastos, conseguimos lanzamiento, buscamos un inquilino solvente, fiable, con una renta razonable y en ese momento que el propietario vuelve a cobrar su renta es cuando empieza a abonar todos esos honorarios financiados sin intereses. O sea, facilitamos, más fácil no se lo podemos poner. Pues ya lo saben, en el tema de la vivienda, ya sea compra, sea venta, sea alquiler, pónganse ustedes en manos de un profesional que les asesore y vigile por sus intereses, porque no es nada fácil estando en las casas como está don Javier Sández. Gracias por el consejo que nos ha dado. Muchas gracias a ustedes. Es complicado. Es muy complicado, sí. Don Javier Sández, director general y socio fundador de Arrenda, nos ha acompañado. Muy gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Lleguen cuidado con el tema de la vivienda, ya lo saben, y pónganse en manos de buenos profesionales. Continuamos, tenemos muchos temas que abordar esta noche y debemos decirles que en Baleares, donde ha saltado el escándalo de las niñas que estaban tuteladas en centros públicos y que fueron prostituidas, este asunto está poniendo contra las cuerdas al gobierno de Francina Armengol, que se niega a que se investigue el mayor escándalo en materia social de la historia reciente de España. Los partidos que forman el gobierno de izquierdas, PSOE, Podemos y los radicales de MES, han votado en contra de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento. Al menos 16 menores, tuteladas por la administración, aunque se cree que son muchas más, se prostituían de manera regular en bares, pisos ocupados y hoteles de alto nivel, a cambio de dinero, drogas o teléfonos móviles. En algunos centros tutelados por el gobierno, la práctica totalidad de las niñas, de entre 13 y 16 años, se escapaba de las instalaciones para prostituirse y drogarse. El escándalo estalló en Mallorca, pero hoy se ha sabido que afecta también a Menorca. Actualmente hay 359 menores tutelados en Baleares en 30 centros públicos o concertados, todos víctimas potenciales de las redes de captación de menores vulnerables y debemos decirles que ya hay varios adultos detenidos. La diputada Margarita Proens, del Grupo Popular, se ha preguntado esta mañana en el Congreso si el gobierno podría haber actuado de forma negligente en este asunto y Pablo Iglesias, sin argumentos, se ha limitado a acusar de indignidad a la derecha por querer hacer oposición con este tema y les ha dicho que se ríen cuando se habla de niñas prostituidas. La prostitución se extiende a la totalidad de las niñas en algunos centros. Hace más de tres años que denunciamos, pero el Consejo no ha tomado medidas. Estos son algunos de los titulares mientras ustedes callaban a dúo, desde infancia a igualdad. Unidas callamos. La respuesta del gobierno de izquierdas, votar y hacerles votar que no sus jefes del PSOE a las comisiones de investigación. ¿A quién apuntaba con aquello de caiga quien tenga que caer? La consejera. El ministro de Interior ha callado ante estas acusaciones. Señoría, creo que hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política. Creo que es legítimo. Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Ya he visto que el lenguaje suez ha tenido que utilizar el vicepresidente. Bueno, debemos decir que la diputada de Vox, Mireia Borrás, también ha pedido explicaciones porque ve al gobierno desviando la atención. Y el vicepresidente Pablo Iglesias se ha invitado a decir que es indigno hacer política con este asunto. Mientras criminalizan a los varones con sus absurdas leyes ideológicas, llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca. Creo que sus votantes son mucho mejores que ustedes y que no van a entender nunca que en un tema como este ustedes pretendan sacar rédito político. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es señoría repugnante, incluso para un fascista. Incluso para un fascista. O sea, se permite el lujo de llamar fascista a quien quiere en la Cámara. Bueno, esto ha sido en el Congreso de los Diputados, pero ya en el Parlamento Balear el diputado de Vox, Jorge Campos, ha venido denunciando la inacción de los partidos que forman el Gobierno, el PSOE, Podemos y los radicales de MES, que se niegan a que se investigue este escándalo. No solo en Europa votan en contra de investigar los 379 asesinatos de la banda terrorista ETA, colocándose al mismo nivel de los proletarras que les sostienen en el Gobierno, sino que aquí votan en contra de investigar redes de prostitución de menores, abusos por parte de trabajadores y dejación de funciones de los responsables políticos. ¿Este es el Gobierno que anunciaba usted? ¿Este es el Gobierno progresista de la gente? ¿Este es el Gobierno de las políticas sociales? No, la realidad es que este es el Gobierno que arranca niños de sus familias para dejarlos en manos de proscenetas y degenerados. Asuman sus responsabilidades. Señor Armengol, su lamentable logro, el de su Gobierno de ultraizquierda, ha sido convertir a Baleares en un estercolero moral. Tenemos comunicación con el portavoz de Vox en el Parlamento de Baleares, don Jorge Campos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Jorge, ¿por qué el Gobierno de Francina Armengol se niega a que se investigue este asunto de las niñas tuteladas que han sido violadas? Bueno, primero porque no tienen vergüenza. Igual, y además voy a ser muy claro, Pablo Iglesias es un sinvergüenza. Y lo digo, sí, porque estamos hablando nada más y nada menos que de un tema que afecta a menores tutelados, a niñas, a niños, que están bajo la tutela de la Administración Pública, que está bajo un Gobierno de Podemos, del Partido Socialista y de MES. Entonces, lo que es algo increíble es que estos señores, primero, que no quieran que comparezcan los responsables políticos, después que se nieguen a auditar el IMAS, después que impidan las comisiones de investigación y que, por una parte, Pablo Iglesias diga que esto se tiene que investigar caiga que en caiga, cuando su propio partido está bloqueando la investigación en Baleares. Con lo cual, es un sinvergüenza. Y hay que decirlo así de claro. Pero este tema no es nuevo. La consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ya venía denunciando que estos casos se estaban produciendo y habían sido detectados desde los tiempos en los que Francina Arbengol presidía el Consejo de Mallorca. Así es, bueno, y no solo eso. O sea, estamos hablando del año 2010. Efectivamente, Francina Arbengol era presidenta del Consejo de Mallorca. Pero es que ya hay testimonios de trabajadores sociales e incluso de menores tutelados, que ya son adultos, que dicen que esto ya lo sabían cuando ellos estaban en los centros y nos estamos remontando a los años 90. Con lo cual, lo que hay que averiguar ahí, desde cuándo se está produciendo esto, quiénes son los responsables políticos, cuántos han mirado hacia otro lado, qué está pasando con todo eso. Por eso es fundamental la investigación, ya no política, porque está claro que este Gobierno irresponsable, que intenta tapar este escándalo, no va a hacer nada, sino hay que esperar la investigación judicial, que desde luego ahí estaremos. De hecho, somos el único partido que ha presentado la denuncia ante Fiscalía y que se personará en el juzgado para ejercer la acusación popular. ¿Qué posibles responsabilidades cree usted que se pueden desprender de todo este escándalo? Bueno, pues por un lado, como decía, las responsabilidades políticas, que aquí no las quiere asumir nadie, y por otro lado, la responsabilidad judicial sí que puede ser importante, porque ahí puede haber desde prevaricación, desde una clara culpa invigilando, una dejación de funciones de aquellos que tienen la responsabilidad de velar por la tutela de esos menores, ahí hay varios delitos. Incluso que no sabemos qué conexiones hay entre ciertos trabajadores, ciertos educadores, algunos responsables, con esas redes de prostitución, qué pasa con esas entidades llamadas del tercer sector, que son los que arrancan a los niños de familias, que a veces se los arranca por cuestiones económicas, y a cambio de eso se llevan entre 3.000 y 6.000 euros, y después resulta que en sus centros de acogida se prostituyen o son abusados, y después comparecen estas entidades del tercer sector en un pleno del Consejo de Mallorca para aplaudir de manera vergonzosa la gestión de este mismo gobierno. O sea, ¿cuántos implicados pueden haber aquí? Bueno, pues por ahora no lo sabemos porque intentan taparlo, pero desde luego la investigación judicial esperemos que sea exhaustiva. Pero este tema es especialmente escandaloso porque un menor que está siendo tutelado lo es para ponerle a salvo de los peligros que pudiera tener en otras circunstancias. Si no podemos garantizar la integridad y seguridad de este menor tutelado, ¿en qué se puede confiar? Así es, porque imagínense, porque estamos hablando de un sector muy marginal, un sector con muchos problemas, pero imagínense que son niños, como le decía, que son apartados de sus familias porque el trabajador social, que es el que tiene la potestad absoluta de decidir qué niño se va a un centro de acogida o qué niño se queda con la familia, considera que no está comiendo lo suficiente o que va mal arreglado o que no está limpia su ropa, que muchas veces ha pasado, como están denunciando los propios afectados. Entonces, se les saca de esa familia para tenerlos bajo la tutela de una Administración y esa Administración no los tutela en absoluto, cuando incluso…, y no solo que no los tutele, sino que tiene conocimiento a través de informes presentados durante años que están pasando estas cosas y no hace nadie absolutamente nada. Este es el gran escándalo. Sí que lo es y, como usted dice, ¿cómo es posible que no haya pasado nada hasta ahora si, como nos acaba de comentar, había ya trabajadores sociales que habían detectado situaciones extrañas, incluso menores que habían denunciado casos determinados? ¿Cómo es posible que nadie, absolutamente nadie, haya tomado medidas en todo este tiempo? Pues es posible porque yo creo que unos se tapan a otros. Porque aquí estamos hablando de una cuestión que afecta ya hace muchos años. Habrá que ver la Fiscalía hacia ahora, que las ha abierto, las diligencias, llega hasta el final y nosotros después, desde luego, hacer todo lo posible para que esta investigación de verdad llegue hasta el final y caiga quien caiga. Pero caiga quien caiga de verdad, no como dice el marido de la ministra. Y un último detalle, señor Campos, ¿hasta dónde puede alcanzar la responsabilidad de Pablo Iglesias? Que, a fin de cuentas, es el vicepresidente segundo del Gobierno encargado de asuntos sociales, nada menos. Pues si este vicepresidente no hace nada, como hacen sus acólitos aquí en Baleares, pues tendrá la misma responsabilidad. Desde el punto de vista político estará clara. Desde el punto de vista judicial, veremos si, al ser conocedores de una situación delictiva y pueden presentar una denuncia y no lo hacen, si ahí tendrán responsabilidad judicial. Pero eso ya dependerá de la investigación judicial, del juez y de la instrucción. Pues ya que las responsabilidades políticas las ha bloqueado el PSOE junto con Podemos y con MES, pues esperemos que las judiciales que ustedes están promoviendo sí llegan a buen puerto y nos permitan esclarecer qué es lo que ha pasado con todo este asunto. Así es. Nosotros, desde luego, vamos a estar ahí y no lo vamos a dejar. Don Jorge Campos, portavoz de Vox en el Parlamento Balear, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, muy buenas noches. Noelia, menudo caso sórdido tenemos en Baleares. Yo voy a parafrasear al señor Iglesias y voy a decir que los votantes de Podemos son bastante mejor persona que lo que serán los señores de Podemos y del PSOE, en este caso, que bloquean esa comisión de investigación. Estoy seguro que a los señores de Podemos, a los votantes de Podemos, perdón, y del PSOE, en este caso, les duele también y les avergüenza. Y les avergüenza, sobre todo, que su partido, ese partido defensor de las mujeres y a Dalit de la defensa, y que se rompe la camisa defendiendo a las mujeres y se creen con la batuta de defensa nuestra, que se nieguen a investigar este hecho, que se nieguen a poner sobre la mesa luz y taquígrafos de lo que ha pasado en Baleares, pues es bastante bochornoso. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, tenemos comisiones de investigación hasta de qué color son los folios, prácticamente, si son de papel reciclado o si son de papel blanco, de absolutamente todo en la Comunidad de Madrid. Y de un caso tan flagrante y tan bochornoso y vomitivo, los señores de Podemos, de PSOE, se niegan a dar explicaciones y se niegan, ya no a dar explicaciones, a que se investiguen. Creo que es vomitivo y, bueno, en Fuenlabrada os voy a contar un caso que tuvimos muy similar a raíz del caso Emperador que ocurrió allí en nuestro municipio, pues salió en el sumario unas grabaciones que había teléfonos intervenidos de que se estaba chantajeando a un líder socialista, a un concejal socialista por medio de una persona de UGT que tenían un vídeo suyo manteniendo relaciones sexuales con una menor. Nosotros en sede plenaria, en el pleno de Fuenlabrada, solicitamos una comisión de investigación para saber qué había pasado con relación a este asunto, si el Partido Socialista era conocedor de esta situación y si lo consintió y si no expulsó automáticamente a este concejal y pues a esa petición de una comisión de investigación votaron también en contra. Entonces, creo que es la tónica habitual por desgracia en este Partido Socialista y es prácticamente vomitivo y asqueroso. Ana, que en mayorías parlamentarias bloquean comisiones de investigación es feo, ¿no? Lo que ha dicho el Partido Socialista es que está de acuerdo en investigar lo que sucedió en Mallorca siempre y cuando se amplifique porque esto llevan y los mismos trabajadores y niños que han sido terriblemente violados porque este caso es vomitivo y escandaliza a todas las personas que se estudia a lo largo de todo el periodo lo que esto ha sucedido. Porque estos niños que están bajo la tutela la tutela de la comunidad de las Islas Baleares y que tienen que velar por ellos y que están en régimen que yo no sé si es por dejación por falta de recursos no sé lo que ha fallado allí realmente porque estas niñas están en pisos en régimen de libertad pueden entrar pueden salir y realmente por lo que he oído también al señor Campos que ha dado a entender que parece que son los trabajadores de Limas los que le están explotando de que esto es una red de trata no la red de trata está en el exterior estas niñas han salido los trabajadores tenían que haber velado por la integridad de estos menores si están en régimen de libertad que salgan tú también a ver cómo haces para hacer un seguimiento si están en el régimen de libertad para seguirlas o pones un guardaespalda 24 horas la policía ha detectado irregularidades y ha detenido varias personas a no ser que pongas una hora que se pueden hacer mecanismos una hora de entrada y de salida pero ya no es un régimen de libertad pero se podrá estudiar otro tipo de seguimiento o cómo velar por esas no, no, no es lo que parece es que de tu discurso se desprende eso no, no, no lo que estoy diciendo es cómo está es que el tema es que se repite ocurrió en Valencia con el marido de Mónica Oltra ha ocurrido en Mallorca que está ahora en Menorca coño tú me estás apelando sobre algo que no he dicho he dicho yo lo deduzco de tus palabras deduces algo que es erróneo de libertad no significa libertinaje esas personas están esas niñas están tuteladas por la administración una cosa es el tutelaje que se lleva a cabo por unos trabajadores sociales y los padres también tienen el tutelaje de sus hijos y pasan y si los trabajadores sociales en este caso han cometido alguna irregularidad irregularidad y si el gobierno era conocedor de dicha irregularidad y la consintió que se investigue claro es que no hay problema en investigarlo que se investigue todo porque esto va más allá de estos últimos años son muchos años y el periodo es mi ansio pero cuáles son los motivos por los que el vicepresidente es segundo del gobierno y de lo social y la ministra de igual me da que me da igual que se dedica a cosas varias menos lo que tiene que hacer no abren una comisión de investigación en Baleares para que se esclarezca este tema no se está hablando ni se está pidiendo que se mida un periodo concreto sino que se investigue se llega donde sea pero por qué se oponen qué es lo que le temen qué le temen probablemente el problema no es eso el problema es que aquí lo que se está ocultando y se está tratando de ocultar es el problema que tiene la generalidad es el problema que tiene otra podemita como es Mónica otra con sus maridos y es un problema endémico porque estos que son los adalides del feminismo resulta que son más machistas que el macho alfa ese es el verdadero problema que me esconde que me esconde Pablo que me esconde Pablo Manuel Iglesias que me esconde salvo que claro es un tema que le hace bastante daño al gobierno socialcomunista porque si comparamos el gobierno que tenemos en España y el que tenemos en Baleares resulta que es el mismo es decir hay un gobierno de coalición socialcomunista apoyado por Esquerra Republicana de Cataluña y todo lo que sea meter el dedo en la llaga es que salte por los aires el acuerdo de coalición de gobierno nacional no no es mucho más simple y de verdad estás traumatizado con esa coalición yo no estoy traumatizado gracias a Dios si es que te saltan te saltan las chispas mira de verdad es mucho más sencillo o sea si salta un caso de corrupción yo quiero saber todo el periodo en el que hay esa corrupción si lo que has hablado también con la del PSOE y los seres si estamos hablando si estamos hablando por ejemplo lo que antes has dicho el caso del 3% a mi no me interesa solo vamos a estudiar esa franja de dos o tres años quiero ver todo entonces quiero ver todo lo que ha pasado pero será mejor será mejor investigarlo que votar en contra será mejor empezar a investigarlo será mejor investigar aunque sea este trocito que votar en contra para que no se investigue nada pero será mejor empezar a investigar aunque sea un trocito que se investigue todo y luego si investigue todo que no votar en contra es que están votando en contra y evitando que se investigue cualquier periodo entonces ¿qué problema tiene el Partido Popular también para que se amplifique? ¿me lo puedes decir? o era porque antes gobernaba el Partido Popular pero si es que no están dejando ni que se amplifique porque están votando en contra a mi me da igual quien gobierne me da igual si gobierna el PP o el PSOE esto es bochornoso a ver Alex si yo estoy de acuerdo efectivamente en que se amplíe todo y se hace falta que lleguemos hasta Franco Alfonso XIII Alfonso XII sobre todo Franco no hasta donde comenzó simplemente a mi cuando me conviencen que realmente hay niñas que están bajo la tutela del gobierno de Baleares y que les ocurre lo que les ha ocurrido que las han violado pero por eso pero por eso precisamente que el vicepresidente diga no saquen réditos políticos de esto de acuerdo pero entonces yo le preguntaría a continuación muy bien señor vicepresidente que va a hacer usted algo habrá que hacer entonces por ahora lo único que han hecho ha sido bloquear esa comisión o sea no simplemente han dicho no no que la queremos más amplia no no la han bloqueado no no que la queremos más amplia no mira hay una cosa que es absolutamente evidente estas niñas que han tenido la terrible desgracia de caer en manos de estos depravados están acogidos en centros de menores tutelados públicos que dependen del gobierno balear del gobierno balear con lo cual evidentemente hay una responsabilidad política porque lo público depende de los políticos entonces igual que le hemos pedido todos a la iglesia católica que ha gestionado tan rematadamente mal los casos de abusos sexuales que ha tenido a lo largo de unas décadas en su seno y lo ha gestionado insisto rematadamente mal y ahora ya parece que van espabilando lo que pasa es que no era un caso de tutela eran ejecutores eran que perdón o sea el caso de la iglesia católica no es que estaban tutelando a esos menores no no es que hay de todo es que hay de todo había orfanatos no perdona mira díselo a la víctima mira había un matiz muy importante a ti te han violado pero es que no eras tutelada eran venga madre por favor no me llevan con tonterías si lo que queréis sabes que los casos de esas niñas están en la cárcel sabes ¿sabes lo gracioso? están en la cárcel os ponéis estupendos cuando son los vuestros el caso de esta niña de 13 años los violadores están en la cárcel pero a mí sí que me importa a mí sí que me importa a mí sí que me importa que los que cometen el delito vayan a la cárcel y los consentidores que han permitido que ese delito se cometa a mí personalmente si hay una persona que comete un delito me da igual que sea de la izquierda que sea la derecha que sea obispo que sea ateo que sea lo que sea evidente todos los que cometan un delito evidentemente tienen que responder por ello pero ¿qué va a importar ahora que si era tutelado o no tutelado no sé cuánto tú crees que a la víctima eso le importa un rábano porque no estáis hablando en este caso de realmente de quien ha cometido el delito por eso hay una responsabilidad política que no que te estoy diciendo que no se están oponiendo que quieren amplificarla ¿por qué votan en contra? al vicepresidente del gobierno ¿qué es? ¿por qué votan en contra? el partido popular ¿por qué votan en contra? es tan sencillo como permitir ¿por qué votan en contra? tú que estás en el partido popular permitir la comisión de investigación y cuando se empiece a investigar que pase por allí el consejero de que sea y diga no es que esto ya viene haciéndose de la época del partido popular y ya se estará investigando pero es que es tan sencillo es tan sencillo como investigar pero si es que vamos a ver pero es que en el momento en el que votas en contra de una comisión de investigación y no se crea esa comisión de investigación no puedes ver ni los orígenes ni el principio ni nada ni el final lo único que estamos viendo es el posicionamiento vergonzoso del partido porque soy delito desde X años a X años no me voy más allá ya no entra entonces que quede impune claro entonces que quede impune oye mira no sacamos adelante la comisión de investigación y política porque son de los nuestros que quede impune no claro eso es lo que se está proponiendo lo que se está pidiendo es que se investigue y que se investigue desde que comenzó yo quiero saber cómo comenzó perfecto tienen mayoría en Baleares ¿verdad? ¿por qué no proponen ellos por qué no si tienen mayoría en Baleares ¿por qué no proponen ellos una comisión de investigación de todos esos años? ¿por qué no lleva la iniciativa el PSOE Podemos y MES como se llame? ¿y lo llevará? ¿lo llevará? ¿lo llevará o no? porque de momento se tendrá que investigar de momento no y además la contagia de infancia en el momento en que lo hagan si sale el gobierno el tripartido de las Islas Baleares y dice oye no no pero vamos a ampliar a mí como si lo quieras ampliar hasta 1900 insisto que lo investiguen todo claro el día que hagan eso yo diré oye enhorabuena por ese gobierno pero es que no lo han hecho y entonces aquí se está volviendo a su contra lo que dice el vicepresidente pero ustedes además de fascistas tienen el descargo de utilizar esto con reídos políticos y ¿qué está haciendo él? es que lo peor que he escuchado a ese señor o sea deja entrever que realmente han sido los trabajadores en servicios sociales quienes les han violado y luego esas palabras dirigiendo a las ONGs señalando como ese tercer sector que arranca a los niños de sus familias mire perdone no se arranca a los niños de sus familias esos niños habrán llegado a un centro de tutela por diversos motivos y algunos a lo mejor vienen de otros países y que me alegra que desde Vox por primera vez en vez de señalar un centro de menores se quiera ayudar en este caso en la Isla Baleares a esos niños que han sufrido no es a lo que se dedica a Vox pero me alegra me alegra me alegra muchísimo que de verdad que se acerquen ante un problema de menores de menores bueno vamos a ver ante el caso este escándalo el mayor escándalo de características sociales de los últimos tiempos nuestra pregunta es ¿dónde está la ministra de Igualdad? tenemos unas niñas tuteladas que están siendo violadas ¿dónde está la ministra de Igualdad? una bella pausa mientras la buscamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas UNICEF hacemos que las cosas sucedan ¡Gracias por ver el video! un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alluring Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que pueden influir en ellas y en el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Pero hay otros sobre los que sí podemos actuar como mantener una dieta y un estilo de vida saludables o realizar algo de ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en la página web para farmaciamundonatural.es Y ante este tema del que estábamos hablando ante los abusos sufridos por estas niñas que estando tuteladas por el gobierno de Baleares resulta que han sido entregadas a la prostitución nosotros nos preguntamos ¿dónde está la ministra de Igualdad? porque da la impresión de que casos como este deberían importarle y llamar su atención Irene Montero desde que ocupó su despacho no ha procedido con ningún tipo de gestión conocida a diferencia de otros de sus compañeros de gobierno ella ha permanecido desaparecida no ha llevado ningún proyecto de ley al Consejo de Ministros ni ha presentado ninguna iniciativa consciente de ello ayer pidió comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se trata de una cita a la que solo acuden los titulares de aquellos departamentos que tienen algo que explicar estaba como es lógico la ministra portavoz María Jesús Montero que es además titular de Hacienda y también la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ambas tenían temas que explicar relacionados con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en materia fiscal y laboral pero ¿qué hacía ahí con ellas Irene Montero? su departamento no había llevado nada al Consejo bueno pues sorpréndanse comparecía para anunciar que el gobierno haría una declaración institucional sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres es el acuerdo de declaración institucional que este gobierno ha tomado en el día de hoy con motivo del día en defensa de la igualdad retributiva y por tanto en contra de la brecha salarial entre hombres y mujeres y arzo creo que este 8 de marzo las mujeres saldremos con contundencia a la calle a decir por supuesto como hemos dicho siempre que nos queremos vivas y a luchar contra las violencias machistas pero sobre todo sobre todo a decir con contundencia que feminismo es también redistribución de la riqueza y que hace falta en nuestro país hablar de tiempos de cuidados de cómo podemos reorganizar nuestra sociedad para que mujeres y hombres podamos vivir en pie de igualdad es decir que Irene Montero se había buscado una excusa para colarse en la foto del Consejo de Ministros y así que pareciera que está trabajando en algo la nueva ministra de igualdad al parecer está obsesionada en que parezca que tiene mucho trabajo y por eso va siempre acompañada con un operador de cámara que graba todo lo que hace ella va de sitio en sitio cargando con su bebé y el cámara se encarga de sacarla a ella no necesariamente aquello otro que visita pero a ella sí sobre todo que se la vea haciendo muchas cosas y para dar mayor intensidad a la trama sus colaboradoras le preparan una fiesta sorpresa en el ministerio para celebrar su cumpleaños porque según dicen tiene tanto trabajo que ha de hacer un hueco entre miles de reuniones para poder soplar las velas le vamos a dar una tarta a la jefa porque cumple 32 años y ella no lo sabe si no se suplen la pobre tiene una agenda hoy pero la he sido no tendrá súper tan pero bueno es lo que toca compra un anel para que sople la jefa los 32 estamos aterrizando en el ministerio y no tenemos tiempo ni siquiera de celebrar los cumpleaños y lo vamos a celebrar en medio de 2.000 reuniones pero hay que hacerlo que ha leído mismos a Irene pues ya he tenido 3 y me quedan otras 5 años pues me parece que voy a morir prematuramente probablemente después de pasar por el ministerio pero esto es lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas porque vamos a cambiar la vida de las mujeres si la tarta no podemos ir a ningún lado cumple 32 entonces le vamos a hacer una sorpresita porque se la ha ganado con todas las cosas no tengo ni idea de lo que ha pasado con la producción de la tarta la presenta o no Manel eso es Manel Manel la trae ahora de camino ahora vamos a recibir la sorpresa a la familia este ministerio los hombres nos ayudan a las mujeres a hacer cosas es como muy guay los cuidados también recaen en los hombres aquí y ahí está Rubén Fuster eso es todo lo más cuidados que tenemos que con ¿se puede ver? cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos te deseamos sirenes como ven se respira una actividad frenética en el ministerio de igualdad bueno nos queda muy poco tiempo pero un minutito por barba si queréis comentar algo yo me acabo de dar cuenta que se dedican en el ministerio de igualdad que igual me da se dedican había una una de las asistentas de la señora del vicepresidente que estaba diciendo que no paran de reunirse y me da la sensación que tiene razón no han parado de reunirse pero para montar la celebración del cumpleaños de esta buena señora es decir que está ahí no por méritos propios sino por ser quien vos soy por ser quien vos soy eso es machismo eso es un machismo y no se puede decir está tipificado como machismo entonces si decimos que la pareja de la presidenta del congreso también está ahí porque está que es feminismo eso ya cortocircuita la botella fue alcaldesa por quien fue no 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 a ver no me lleves al huerto tú porque no son no es lo mismo porque hay personas que tenían una trayectoria política y hay otras que no tienen trayectoria política pero Irene Montero la tenía dentro de Podemos y le inició entonces y Tania Sánchez también la tenía y la vimos recluida y sigue y sigue haciendo política y sigue haciendo política otra cosa es cuando aparece yo creo que en estos casos bueno humanizan un poco al personaje y acercan me gustaría saber la pasta que nos estamos gastando me gustaría saber me parece que una tarta no lleva para mucho una tarta y 20 personas implicadas perdiendo tiempo y todas las empresas no dirás que nunca has celebrado tu cumpleaños en ningún sitio donde has estado ni has llevado unos pasteles para celebrarlo nunca sin ninguno yo no tengo un operador de cámara que me grave un operador no pero un teléfono móvil no es un operador de cámara es un exagerador no no es un operador es un móvil no no es un operador de cámara se han visto las imágenes ¿quién paga el sueldo de ese operador y el sueldo de todas esas que llevan un mes y pico riunidas pero aparte es un operador de cámara el que va constantemente grabando con el móvil es igual pero que lleva una persona del partido del ministerio encargada ese es su trabajo si se oye gracias a lo cual hemos podido asistir a su cumpleaños es voluntario o quien paga el sueldo de esa persona que está grabando y su asesor es simplemente para grabar esa es la asesoría que le hace asesor de imagen de imagen video y sonido una cosa es humanizar al personaje como decís y otra cosa es trabajar no mira coger un móvil y poder subir unas imágenes es libre lo pueden celebrar perfectamente pero no hace falta colgarnos a la red bueno por eso cabe en el gusto de cada uno yo creo que la ministra tendría cosas mejores que hacer pero bueno es la libertad pero a determinadas cosas hay que prohibirlas simplemente diré una cosa me parece un insulto para las mujeres que realmente trabajan efectivamente nada más ah si porque lo digáis vosotros hay una actividad no es youtuber no es youtuber ni influencer es ministra es que puede comunicar y se tiene que centrar en trabajar en el ministerio en el ministerio es comunicar todo es comunicar que se dedique que la red de su vida al margen de este debate yo me pregunto y que os parece todas las mujeres pueden llevarse a su bebé al puesto de trabajo eso es llamativo una si y otra no casi ninguna yo de todas formas vamos a ver vamos a ser claros yo creo que Irene Montero tiene que saber yo he dicho primero que me parece un insulto a las mujeres que realmente trabajan punto número uno punto número dos Irene Montero es una cuota punto no es una cuota si claro que si en la Comunidad de Madrid hay cuotas dentro del partido Vox hay cuotas hay una cuota en la Comunidad de Madrid con Vox la señora Rocío Monasterio es una cuota la señora Rocío Monasterio es una cuota no quiero saberlo te estoy preguntando es una cuota entonces entiendo que la señora Rocío Monasterio es una cuota de Vox tenemos tiempo ya para más debate señora ministra hace el cumpleaños Alex Navajas gracias por habernos acompañado gracias Noele Núñez por haber estado con nosotros Ana Ruiz muchas gracias por estar con nosotros Fren Trajetejo hasta una próxima ocasión gracias nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Amsterdamnet una película de terror que se desarrolla en los canales de Amsterdam donde un asesino sistemático va causando el terror más absoluto el investigador al que le encargan la investigación del tema resulta que es un hombre que tiene miedo al agua no les cuento nada es de terror que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!